Así como nuestras relaciones con otras personas van mejorando al pasar el tiempo, vamos aprendiendo qué cosas hacer, qué cosas no hacer, he visto cómo mi relación con Dios a lo largo del tiempo, a través de la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, he ido creciendo en ella, he ido aprendiendo qué cosas sí hacer, pero también qué cosas no debo hacer durante mis tiempos a solas con Él. Y hoy quiero compartirte cinco de ellos para que sean de bendición a tu vida y no vengan a ser un impedimento para tener estos tiempos íntimos y únicos en su presencia. El primero de ellos es, no hagas una rutina. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con el propósito de que podamos relacionarnos con Él. Y con esta fundamental verdad, yo quiero preguntarte, ¿acaso tú usas alguna fórmula para poder relacionarte con tu mejor amigo? ¿O tienes una rutina o una serie de oraciones ya hechas para poder comunicarte con tus papás? Realmente no. Entonces, ¿por qué querer meter en nuestro relacionarnos con Dios una rutina o una fórmula específica? La Biblia no nos dejó un 1, 2, 3 para tener tiempos con Dios o no nos abre exactamente cómo era que Jesús se relacionaba con el Padre cuando estaba aquí. Y es con un propósito. Yo creo que ese propósito es para que nosotros podamos vivir siempre dependientes de su Espíritu Santo, para que sea Él el que cada día nos guíe a cómo ministrar su corazón, a cómo escuchar su voz y a cómo poder estar expectantes de lo que solamente Él puede hacer, sabiendo que Dios es un Dios que es único y que nunca tiene un límite. Nunca vamos a llegar un día a decir, ¡ay, hoy ya no voy a conocer más de Dios! Sino que siempre vamos a estar expectantes y dependientes de Él para conocerlo más. Número 2. No dependas de tus sentimientos. ¿Sabes? No siempre vas a amanecer diciendo, ¡ay, siento tantas ganas de orar! Siento tantas ganas de leer la Biblia. Más bien es rara las veces que amaneces así. Y muchas veces también durante tus tiempos devocionales no vas a sentir ganas de llorar o ganas de reír o ni siquiera nada. Y me pasa muy a menudo. Pero no creas la mentira de que entonces tus tiempos no están siendo efectivos o que Dios no está ahí. Porque Dios siempre está ahí. Y Él siempre se deleita en verte a ti, buscándolo a Él con fidelidad y perseverancia. ¿Sabes? El amor bíblico, el amor del cual habla Jesús, no es un amor que está basado en emociones, sino es un amor que está basado en fidelidad, que está basado en decisión. Y esa decisión es notoria cuando tú y yo, aún sin sentir, decidimos apartar tiempos para hablar con Él y escuchar su voz en respuesta. Número 3. No busques solo para otros. Me pasa a veces que estoy leyendo la Biblia o estoy orando, pero solamente lo hago con la mente de a quién se lo voy a enseñar o a quién se lo voy a predicar o por quién voy a orar. Y después voy y lo predico, pero me siento tan vacía porque realmente no estoy escuchando lo que Dios me está diciendo a mí. Dice un autor llamado Wayne Cordero en su libro, Dios primero debe hacer la obra en ti antes de poder hacer una obra a través de ti. Entonces debemos estar constantemente llenos. Y en esa llenura es cuando el Espíritu Santo te va a mostrar qué es lo que quiere que tú le compartas a alguien más o qué es de lo que Él quiere que ores por alguien más, pero no vas a quedar tú vacío o sin saber qué es lo que Dios te está hablando específicamente a ti. Número 4. No permitas distractores. Dice Jesús en Mateo 6.6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. ¿Qué representa esto? Para mí el cerrar la puerta representa el cerrar todas aquellas cosas que me quieran distraer de estar en el secreto, en este tiempo en el que solamente el Padre y yo estaremos en comunicación y en comunión. Esto habla sobre dejar atrás y no permitir que mi mente se distraiga con quehaceres, con pendientes, con cosas que tengo que resolver y dejarlos afuera sabiendo que va a haber otro momento en el que puedo atenderlos. O por ejemplo, dejar afuera mi celular, apagarlo para que no sea un factor que me pueda privar de poder escuchar la voz de Dios en ese momento. También he aprendido que el cerrar la puerta habla de intimidad. Abstengámonos de que nuestros tiempos secretos e íntimos con Dios se vuelvan algo público, que queramos estar haciendo alarde para que otros vean, sino que solamente quede entre Dios, Padre y tú. Y finalmente, número 5. No hables todo el tiempo. Sabes, tenemos la tendencia a creer que la oración es un monólogo en el que nosotros estamos constantemente hablando, 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 hablando todas mis necesidades, todas mis peticiones, todas mis razones de gratitud y luego amén y ya terminó tu tiempo de devoción. Pero acordémonos que Dios es un Dios vivo y que el propósito de los tiempos con Él es que nos relacionemos. Y para que haya relación requiere haber comunicación de un lado y del otro. Entonces aprendamos en fe a guardar silencio y a tener paciencia y a creer que Dios habla. Porque si Él nos dio la facultad de hablar, es porque Él la tiene. Y si Él nos dio la facultad de escuchar espiritualmente, es porque Él nos está hablando también constantemente. Entonces aprendamos a guardar silencio y pidamos al Espíritu Santo que nos dé oídos para escuchar su voz y un corazón que nos endurezca ante ella. Y bueno, espero que estos consejos sean útiles. Si tienes algún otro que te gustaría compartir entre nosotros, puedes ponerlos aquí en los comentarios. No te olvides de suscribirte para poder estar atento de los siguientes vlogs. Y espero que tengas una bonita semana. Nos vemos pronto. Gracias.